Amigos seguidores de la plataforma digital, nos encontramos en la institución educativa, el Centro de Estudios Preuniversitarios URECA, en donde el promotor Alexander Recuingo viene dando la información tras haber cumplido en los simulacros la preparatoria para el examen de excelencia. Promotor, buenas tardes. Importante una vez más participar en la preparación a través del simulacro para lo que se dio hoy a estos exámenes de excelencia. Sí, muy agradecido a todo el señor Marmel por la entrevista. Nosotros estamos muy contentos porque los jóvenes se han presentado el día sábado, han postulado y han logrado ingresar en primeros puestos. Ha ingresado en primeros puestos y estamos muy contentos por ellos. Son seis los ingresantes, cinco nos acompañan el día de hoy y en verdad estamos contentos porque los chicos se han logrado ocupar buenos puestos en la carrera de ingeniería civil, trabajo social, ingeniería de minas, mecatrónica, mecánica y son los resultados de su mismo esfuerzo los jóvenes que han hecho posible esto. Definitivamente la mayor demanda y la vocación misma es lo que es ciencia. Claro, nosotros hemos trabajado tanto con chicos de ciencias y letras. La cantidad de postulantes o la cantidad de estudiantes hemos tenido más en ciencias que en letras. De aquí para adelante, ¿qué se viene cuando ya se estará reaperturando el periodo electivo 2022? Sí, a ver, comentarte. Aún el proceso de examen 2022-2 aún continúa en la universidad. En el proceso de examen 2022-2 nosotros estamos haciendo la limitación al ciclo de repaso. A este ciclo de repaso estamos siguiendo para el día 16 de marzo. Tres semanas de repaso full intensivo para los chicos que van a postular en el ordinario. Por eso hacemos la invitación a ellos que vengan a nosotros, los que de repente no han logrado ingresar a la universidad. Es acople a este nuevo ciclo de repaso. Y ya un nuevo ciclo para el próximo examen de septiembre estaríamos hablando del ciclo abril. El 18 de abril, que no solamente vamos a estar en Casa Grande, sino que también aperturamos en Paiján. Aperturamos una academia en Paiján, especialmente para los chicos que se encuentran en Paiján, en Razzur, Macavialto, Macavibajo, Puerto, Malabrigo. A los jóvenes le hacemos la invitación también a acoplarse a nosotros a este nuevo ciclo. Detrás del equipo educativo también hay una plana selecta. Esta se va a conservar, se va a reforzar, se va a variar. Nosotros hablamos de una trinidad. La trinidad son los estudiantes, docentes y la academia. ¿Correcto? Ojo, no estamos dejando de lado a los padres y familia. ¿Correcto? Los padres y familia es muy importante, ya que ellos son los que asesoran también a los estudiantes y los motivan a seguir avanzando en su preparación. Nosotros con los docentes, seguimos trabajando con los docentes. La mayoría de nuestros docentes son de la ciudad de Trujillo, también de Casa Grande, y hemos trabajado arduamente por ellos, por la mañana, por la tarde, por la noche. Inclusive docentes que se han quedado hasta en la madrugada por tratar de llenar esos vacíos en conocimiento de los jóvenes. Finalmente, el gobierno central ya decidió trabajar en el sector educativo con el aforo del 100%. Usted venía trabajando en las instalaciones del Colegio Nacional 8 de septiembre. Al reanudarse, ¿dónde estarían ya prestando un servicio educativo? Mira, nosotros estamos ya, este, estamos, este, trasladándonos a otro local, en la cual vamos a abrir nuestras aulas, dos aulas vamos a abrir, pero también trabajando paralelamente con el Colegio Casa Grande, que nuevamente agradezco a la directora Marleni, agradezco al subdirector Joel Gamboa, al subdirector Marco, por darme la opción, la posibilidad de estar ahí dictando nuestras clases, reforzando a los chicos. El ciclo que viene también, no solamente es para el universitario, viene el ciclo de reforzamiento, el ciclo colegial, para primer año, segundo, tercero, cuarto año, secundaria. Entonces, estamos invitando a los padres de familia que se acoplen por la tarde, sus hijos, los días lunes, miércoles y viernes. Vamos a hacer clases colegiales para ellos, para que puedan avanzar poco más en su preparación, o dirigiéndose en la preparación para un examen de juicio. Bien, muy agradecido por su participación. Listo, muy agradecido. Bien, de esta manera también tenemos la participación, alumnos que han ingresado. ¿Me permite su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Marco David Albrichet León. Marco, ¿a qué especialidad te presentaste, en qué puesto te ubicaste? Yo postulé a la carrera de Ingeniería en Minas, y gracias a Dios, y al apoyo de todos mis padres y de la academia, pude ingresar en el tercer lugar. ¿Cuánto tiempo te ha durado esa preparación para hoy en día ya el éxito se vea? Bueno, al principio se duró un poco, duró bastante, la verdad, pero no aproveché en parte el tiempo, pero así en sí, para poder ingresar, fueron cuatro meses bien estudiados, en turno mañana, tarde y noche. Bien, éxito sin parar adelante. Muchas gracias. De igual manera también tenemos la participación, ¿me permite su nombre? Dana Paola de Sugaraya Vila. Dana, ¿a qué especialidad te presentaste y en qué puesto llegaste a ocupar? Primer puesto en trabajo social. ¿Cómo te surgió esta vocación? ¿Fue por recomendación o te la hació de manera personal? Bueno, yo me puse a investigar porque al principio no tenía vocación por nada, investigué más esa carrera y me gustó, me sentí apasionada por esa y por eso elegí. ¿Esta postulación fue por vez primera o ya venías tiempo atrás? No, solo me preparé, solo me preparé cuatro meses, fue la primera postulación que hice y bueno, lo logré, la primera lo logré. Muy agradecido, que tenga una excelente tarde. De igual manera tenemos aquí también la participación del amigo, ¿me permite su nombre? Pedro Capristán. ¿A qué especialidad te presentaste? Me postulé a la carrera de Ingeniería Mecatrónica. ¿Qué lugar lograste ocupar? ¿Qué lugar, qué ubicación has llegado a ocupar? A ocupar el segundo puesto. ¿Después de cuánto tiempo de preparación te decidiste postular? En realidad mi preparación comenzó con mi secundaria, pero acá con la Academia Oreca me especialicé más y di mi examen. ¿Hubo alguna persona especial que contribuyó con motivarte, incentivarte? Mi mamá, ella fue quien me motivó a ingresar y querer estudiar acá en la Academia Oreca y para qué, fue una increíble decisión. Muy bien, éxitos y para adelante. Sí. De igual manera aquí también con el joven, ¿me permite su nombre? Edinson, que se llama El León. ¿A qué especialidad te presentaste? Me presenté a Ingeniería Mecánica. ¿Qué lugar te lograste ubicar? El segundo lugar. Muy bien, ¿y esta situación, cómo te nació esta especialidad presentarte? Bueno, pues, después de culminar mis estudios pensé en qué venía en mi futuro. Y como ya tenía noción a las ingenierías, la que más me, el área de trabajo que más me gustó fue la de Mecánica. Y me elegí por esa carrera. Bien, muy agradecido. De igual manera, amigo, ¿me permite su nombre? Mi nombre es Marlon Gallardo Chón, soy de Peiján. ¿En este examen de excelencia, a qué especialidad te presentaste? Yo me presenté a la carrera de Ingeniería Civil, logré mi ingreso. ¿En qué puesto te ubicaste? En quinto puesto. Bien, ¿esta vocación fue a título personal, te decidiste o porque influyó algún familiar, algún amigo? En la carrera de Ingeniería Civil, me lo propuse desde pequeño, fue una carrera que siempre me gustó. En las influencias también de mi padre, de mi madre, es una carrera que le agrada mucho a mi familia y en lo personal también me ayudó a lograr este objetivo. Éxito que Casarrande te está esperando. Muchas gracias. De esta manera, diferentes jóvenes han tenido la gran decisión en su vida de presentarse y sobre todo lograr importantes ubicaciones a través del examen de excelencia. Ahí ustedes aprecian, para Orgullo de Casarrande y sobre todo para sus propios familiares y por consecuencia de la institución del Centro de Estudios Preuniversitarios Eureka. Gracias por ver el video.